Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Roberto. Buenos días. Buenos días. Mira, hace poco me llegó por varios medios y por varios grupos un artículo del Nacional, del cual yo también tengo una columna, de tu autoría, que es el renacer de la inversión internacional en Venezuela. Vamos a hablar un poquito de eso, pero no sin antes, para que digamos entremos en un mejor contexto. Quiero que la gente sepa cuál es tu background académico, ¿no? Tú tienes más de 20 años como banquero de inversión y tienes una preparación que viene desde Babson College en Boston y también la parte ya de estudios de tercer nivel sería en Georgetown University en Washington. También tienes una amplia experiencia en lo que es, por ejemplo, tengo aquí, que es JP Morgan, MBN, MBN, AMRO, y relacionado directamente con estructuración de deudas, etcétera. Bajo esa preparación académica que tú tienes y el contenido de tu artículo, de tu columna, me gustaría que nos explicaras un poquito cuál es esa, cómo entender esa idea de renacimiento de la inversión extranjera internacional en Venezuela, pero para profesores o personas no financieras, o sea, para, digamos, el ciudadano que está escuchando esta conversación que estamos teniendo. Bueno, por supuesto, Roberto, mira, yo creo que antes de hablar de si hay un renacer en Venezuela de la inversión extranjera en estos momentos, en el artículo, no sé si delimité un tiempo, pero nosotros lo venimos observando y venimos actuando en los últimos 18 meses de manera muy activa. Creo que es muy importante hablar de qué tipo de actividad de inversión extranjera hubo en Venezuela en el pasado, en las últimas dos décadas. Y si estás de acuerdo, Roberto, yo creo que vale la pena y es muy importante ver cómo fue la actividad en Venezuela en los años 90, luego qué ocurrió del 99 al 2006, porque es una etapa distinta a la del resto de los años 90, luego viene una etapa que es el congelamiento del 2007 hasta hace, yo diría, mediados 2019, donde hubo muy poca inversión extranjera y luego hablar sobre, sobre, donde hacemos hincapié en el artículo, que es lo que ocurrió en los últimos 18 meses aproximadamente. Bueno, y cuando hablemos de eso, si te parece, también creo que vale la pena hablar del perfil de esos inversionistas que es lo que están viendo en Venezuela. Sí, me llama mucho la atención, porque además de que me remitieron ese link, que ya yo lo había leído, digamos, cuando me llega la primera, la primera oportunidad, lo leo y después me llega con comentarios, ¿no? Y uno de ellos es que el perfil es distinto si se ve que hay un cierto movimiento en la calle. ¿Quién sabe si la percepción, digamos, que tiene el ciudadano normal es distinta cuando tú ves ya los números en macro, cuando ves el país más allá de lo que está en las calles, cuando tú ves el país más allá del día a día, ¿no? Porque, darte cuenta que hace unos cuantos años tú tenías el tema de que no había nada en los anaqueles. Ahorita sí los hay, pero en dólares. Entonces, me gustaría sí esa apreciación de los distintos tipos de inversión que lo podemos ver, porque la realidad es otra. O sea, antes había un control de cambio, que había incluso riesgos muy grandes a aquellas personas que podían, digamos, hacer inversiones en moneda extranjera. Recuerdo, claro, hace también unos cuantos años cuando las grandes empresas o las empresas, digamos, que tenían unas grandes inversiones y ganancias aquí, no podían repatriarlas. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, invertían en construcción de unos edificios, inmuebles, que digamos que no perdían el valor de la moneda venezolana. Entonces, me gustaría esa línea, ¿no? Esa explicación que nos puedas dar. Bueno, mira, Roberto, lo que hemos visto en los últimos 18 meses, aproximadamente, es que extranjeros han estado no sólo adquiriendo empresas en Venezuela que han vendido multinacionales norteamericanas que han decidido irse, sino también participaciones importantes. En algunos casos, mayorías importantes. En otros casos, unas participaciones minoritarias de tamaño importante, donde los vendedores son venezolanos. Y ese segundo tipo de transacción, donde los vendedores son venezolanos, han pasado prácticamente por debajo del radar de los medios de comunicación. Yo en el artículo pongo tres ejemplos de transacciones que probablemente tú y yo y nuestros amigos, la audiencia que ve este video, habrán leído en la prensa. El caso de la operación de Cargill, el caso de la operación de Liberty Mutual, que era Seguro Caracas, ¿ok? Seguro Caracas. Y la operación de DirecTV en Venezuela. Son tres multinacionales norteamericanas que decidieron irse. Como muchas otras multinacionales, se han ido los últimos años. A nosotros nos ha tocado, en nuestra firma, asesorar a multinacionales que han vendido su negocio del 2015 hasta acá. Pero en ese entonces, los compradores eran venezolanos y los montos de adquisición eran muy bajos. Generalmente de seis dígitos. O sea, no llegábamos a los siete dígitos. Lo interesante que ha cambiado, y por eso empezamos a hablar sobre este renacer, es que quienes han estado comprando ahora no son venezolanos, son extranjeros. Ya podemos hablar sobre qué tipo de inversionistas. Y también que los cheques que han estado escribiendo, cuando digo cheque me refiero al monto, el valor de la transacción, ya llegamos a los siete y a los ocho dígitos. O sea, ya estamos hablando no solo de un millón de dólares hasta los diez, hasta los nueve millones, que son los siete dígitos, sino de diez millones en adelante. Lo cual, si estuviéramos hablando en Colombia o en Perú, cualquier país de estos que ha tenido inversiones, inversión exagerada directa durante las últimas décadas, año a año, de varios millardos de dólares, por ejemplo, para dar acá un contexto regional. En Colombia, los últimos años, la inversión exagerada directa estaba en el orden de los doce mil a dieciséis mil millones de dólares, doce, dieciséis millardos. Un Perú, un poquito menos, tal vez de diez a quince, tal vez de algunos años estaba de ocho a quince, Perú. Y digo estos dos países, y me gusta siempre nombrar a Colombia y Perú, porque son, desde el punto de vista, de cuando tú miras desde cincuenta mil pies de altura, América Latina, siendo un inversionista, te has sentado en Nueva York, te has sentado en Londres, te has sentado en alguna otra geografía, donde yacen los centros de capital, tú ves América Latina, entonces tú haces una diferencia de países por categoría, los grandes, México, Brasil, los pequeños, y Venezuela históricamente su comparable era Perú y Colombia. Entonces, la inversión exagerada directa en Venezuela en los últimos años no ha llegado al millardo de dólares, y la gran mayoría ha sido solo unas reinversiones que se han hecho en el sector petrolero, pero cuando hablamos de transacciones de adquisición de empresas, hagamos memoria y las memorias que nos van a llegar van a estar atrás del 2006. Y si quiere podemos profundizar en qué pasó antes del 2006. Pero volviendo acá a los últimos 18 meses, estos inversionistas, si bien han escrito cheques de 7 o 8 cifras, que para un colombiano, un peruano diría, mira, eso es muy poquito, para nosotros que tuvimos una, vivimos la edad del hielo en cuanto a transacciones de inversión exagera durante casi una década, llama muchísimo la atención. Y además porque no es una transacción, son varias. Más allá de esas tres que mencioné con nombre de apellido en el artículo, hay otras que no puedo mencionar con nombre de apellido por secreto profesional. Y podemos hablar de 6, 7, 8 transacciones adicionales de empresas venezolanas muy buenas, muy conocidas, algunas muy conocidas, donde ya se han cerrado las ventas parciales y en otros se está en proceso. Entonces, por eso es que hablamos de un renacer, Roberto, porque después de casi una década donde no veías exageros comprando nada importante en este país, ahora ves varias transacciones ocurriendo al mismo tiempo, en un periodo de tiempo bastante relevante, bastante corto, perdón. Claro, podemos entrar en discusión de, bueno, si esos montos son muy pequeños, cómo están valorando esas empresas, cuánto tiempo más se puede extender esta tendencia, pero ya ese es otro tema. Tú tienes una experiencia en lo que se llama Merge and Acquisitions, que es fusiones y adquisiciones. ¿Cómo se percibe esa actividad, ese tipo de entrada a los estados, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, de los inversionistas globales? O sea, cómo mencionaste también así, cuando ves a 50.000 pies de altura, toda Latinoamérica, el globo, cómo ves tú ese radar de qué debe un inversionista poner en, como digamos, como punto esencial para meterse en Venezuela? Muy importante esa pregunta, Roberto. Mira, yo creo que es importante comenzar diciendo que lamentablemente Venezuela hoy no está en el radar del amplio universo de inversionistas. No solo los inversionistas estratégicos, sino también de los financieros. Y si quieres, para beneficio de todos, vamos a ir brevemente sobre la diferencia estratégico y financiero. Un inversionista estratégico es cuando alguien que ya está en un negocio específico decide entrar a otro país a ese negocio específico. Les pongo un ejemplo. Cuando en los años 90, Bimbo, empresa de pan mexicana, decidió entrar a Venezuela comprando dos negocios panaderos que ya existían en Venezuela, es un inversionista estratégico. Está entrando en el negocio que él sabe. Lo mismo cuando en los años 90, Liberty Mutual, basada en Boston, decidió entrar a Venezuela y compró seguros Caracas. Era un inversionista estratégico. Compró algo que él sabe manejar y que es lo que usualmente hace. Eso es diferente a un inversionista financiero, como son los fondos de capital privado. O algunos de estos inversionistas que han estado comprando cosas en Venezuela en los últimos 18 meses, que ellos no están comprando un negocio que está en un sector donde ellos ya están en otra parte del mundo. Ellos sencillamente son unos señores que son manejadores de activos, lo que llaman en inglés asset managers, que manejan dinero de terceros y buscan buenas oportunidades donde ellos creen que al comprarlas, al gestionarlas bien, hacer algunas mejoras, en algún tiempo van a poder salir de esa inversión a un buen retorno que justifique el riesgo de entrar a un país de mucho riesgo como es Venezuela. Venezuela es percibido como el país de mayor riesgo en el mundo. Es un tema que no sé si querrás que lo profundicemos acá en esta conversa, pero quise comenzar así para dejar claro que Venezuela lamentablemente no estamos en el radar de los estratégicos y sí empezamos a estar, y es lo que se ha visto en los últimos 18 meses, en el radar de cierto tipo de inversionistas financieros. Ahora, dentro del universo de inversionistas financieros hay, eso es una fauna donde hay distintas especies, distintos tipos de inversionistas, hay muchos tipos de inversionistas. Hay unos que se especializan en buscar oportunidades en lo que en el radar financiero se llama los mercados fronteras. ¿Qué son los mercados fronteras? Bueno, es un universo, un subuniverso dentro de los mercados emergentes. Cuando los mercados emergentes en el mundo, en los mundos de capital se habla de los países en desarrollo, ya no se utiliza el término países en desarrollo. Lo generalizan como mercado emergente. Ahora, no todos los mercados emergentes son iguales, ¿no? Tú no puedes comparar un Polonia con Honduras, como tampoco puedes comparar hoy por hoy a Chile con el Congo. Entonces, tú, los financieros en el mundo han creado una subcategoría que le llaman mercado frontera, que son los países más riesgosos, o en algunos casos no son necesariamente los más riesgosos, pero son muy pequeños para que los grandes inversionistas que invierten en mercados emergentes le dediquen demasiado tiempo. Entonces, son los que quedan un poco marginados. Entonces, en ese universo es donde hay países que tienen perfiles de riesgo parecido al de la Venezuela de hoy, no a la de Venezuela del pasado. Y yo creo que es importante si da tiempo hoy en esta conversa que hablemos de la Venezuela del pasado. Pero en la Venezuela de hoy, Venezuela es visto con los países africanos, con algunos países centroamericanos que tienen el perfil más riesgoso, en Honduras, en Nicaragua, en algunos países de Asia, los más pobres, jamás los Indonesia o los Tailandia o los Malasia, que ya tienen décadas de avance constante de progreso, pero sí con países más como Bangladesh, como Sri Lanka, el mismo Myanmar. Entonces, en ese universo de inversionista hay gente que su única razón de ser, lo que digan las 24 horas del día es a buscar oportunidades en países que tengan ese perfil de riesgo. Y ese es el tipo de gente que le ha estado poniendo dinero a quienes han estado invirtiendo en Venezuela. Y quiero hacer una excepción, o sea, quiero hacer una acotación de que en el caso de las tres empresas que yo mencioné en el artículo, Cargill, la operación de Cargill, la operación de Liberty Mutual, la operación de Direct TV, los compradores fueron chilenos, fueron suramericanos. En esos casos fue gente que, gente sofisticada, igual que son los financieros que también han estado viendo que la excepción de Venezuela, vieron una oportunidad muy buena, gente que se siente más cómodo con tomar algo de riesgo como el que representa a Venezuela y decidieron hacer esa apuesta. Aquí importante es, ahora decidieron hacer una apuesta y varias personas decidieron hacer apuestas ahora, cosas que no estaban dispuestos a hacer hace tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis años atrás. Entonces, ahí es donde se marca, yo creo, un hito en el que podemos empezar a decir, aquí comienza el renacimiento. Mencionas, y por supuesto yo quiero aprovechar todo el tiempo que tengamos aquí juntos para uno nutrirse, ¿no? La preparación académica mía es jurídica, la tuya es financiera, no digamos, no están divorciadas totalmente porque hay una realidad, ¿no? Tan es así que a mí me llamó mucho la atención, yo en un posgrado que estaba haciendo, que hice allá en Argentina, nos dieron una clase, o sea, una materia completa que era seguridad jurídica. Cuando aquí en los estudios de pregrado, seguridad jurídica se, digamos, se limita a pocas páginas dentro de introducción al derecho en primer año. Y la percepción de seguridad jurídica es esencial para, no solamente, digamos, atraer inversión extranjera, sino la inversión interna, ¿no? Porque gente que tiene dinero aquí no lo mete aquí, sino que prefiere guardarlo en otro lado. Entonces, sí me gustaría saber tu opinión, tu perspectiva, frente a lo que piensan estos inversionistas sobre la seguridad jurídica que ofrecería Venezuela en esos tiempos. Porque yo también creo que cuando tú hablas de la Venezuela de antes, luego hubo un enfriamiento y habría un renacimiento, vemos que también la aproximación del tratamiento del derecho es distinto. Tenemos una Venezuela que ni siquiera le ha prestado atención a las condenas que tienen en el extranjero por violación a, digamos, a tratados de protección de inversiones. Entonces, alguien que mete un dinero aquí y no lo puede repatriar. Alguien que haga una gran inversión aquí en bienes inmuebles, te pongo el ejemplo, y que no puede, o que vas a tener cualquier cantidad de limitaciones para venderlo. O incluso el tratamiento tributario va a pesar mucho en esa, en esa decisión de entrar al mercado venezolano. Sí, mira, lo que dices es sumamente importante porque es en gran parte la razón por la cual los montos que se han pagado en Venezuela por las empresas que se han negociado y las que están en proceso de negociación son tan bajos. Y cuando digo tan bajos, es relativo a lo que valían esas empresas en Venezuela hace, hace varios años y podemos hablar ahorita detalles, o sea, podemos hablar un poco de ejemplos, si te parece conveniente. Y también si lo comparas con empresas similares en, en Colombia o en Perú. Te pongo un ejemplo, mira, la, 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 la transacción de Cargill, que Cargill, pues, es una empresa que Venezuela, la operación de Cargill, Venezuela, en una época llegó a vender 400, 500 millones de dólares al año. Eh, y con 10 plantas, no sé, no, no creo que, 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 todas hayan estado funcionando los últimos, los últimos años. Pero el hecho es que, eh, es una empresa que en un país normal, en un país más o menos normal, hubiésemos podido fácilmente estimar que ese negocio se puede haber vendido entre 400 a 500 millones de dólares. Probablemente una operación similar en Colombia, en Perú, en una situación normal, se puede vender en esos montos. En el caso de Venezuela, eh, el, el monto estuvo apenas, estuvo alrededor de los 10 millones de dólares. Entonces tú dirás, oye, como una cuestión, un activo que en un país normal pudiese valer, vamos a ser más conservadores, 300 millones de dólares. ¿Cómo se venden solo 10? Bueno, porque hay una cantidad de riesgos enormes, eh, eh, operando en Venezuela, eh, y, y, y no hablamos solo de los riesgos físicos, los riesgos de la falta de electricidad, seguridad personal para los ejecutivos, etcétera. Pero un componente muy importante que se utiliza en la tasa de descuento es el riesgo país. Bueno, la tasa de descuento se basa en, 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 en la tasa de riesgo país. Claro, en el caso de Venezuela está un poco inflada por, 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 por la realidad del default, de que Venezuela tiene su deuda externa, la, 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 la de PDVSA, en default de hace varios años, y eso te, 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 te aumenta el rendimiento de los bonos de, de, de la república, y a consecuencia de la tasa de descuento que se debe utilizar, pero, en la teoría básica financiera, componente fundamental de la, de la, del, del riesgo país, eh, incluye, eh, todos estos riesgos como el, como el riesgo jurídico, y, y hay un índice, Roberto, que, que es muy importante seguirlo, que es el de, el doing business ranking, que lo hace el grupo del Banco Mundial, eh, en los números del 2020, o sea, en el ranking del 2020, eh, Venezuela creo, si mal no recuerdo, era el puesto ciento ochenta y ocho de ciento noventa países, o sea, de ciento noventa países, nosotros somos el antepenúltimo, y eso es en cuanto a la facilidad, o, 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 las condiciones para hacer negocios, y eso te incluye desde cuánto tiempo se tarda en Venezuela conseguir aprobaciones para comenzar un negocio, creo que en el caso de Venezuela éramos, también estábamos, siempre estábamos en los últimos diez, eh, 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 del mundo en todo, eh, cuando en América Latina el promedio son creo que treinta y un días para montar un negocio, en Venezuela eran creo que doscientos treinta días, entonces, ya partiendo de ahí te das cuenta de que, de que el, la, el marco, eh, regulatorio, eh, las leyes en Venezuela no contribuyen en nada, pero también tienes otras cuestiones que, que, que son muy importantes y donde se pudiese desde ya empezar a dar unos, unos avances, o, 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 al menos, si, si Venezuela quiere mandar un mensaje al mundo de que la inversión es bienvenida, fácilmente pudiese, pudiese la autoridad en los próximos meses, o en la próxima semana, inclusive, hacer una, una gran demostración, y te voy a dar un ejemplo sencillo, mira, una de la, de las, de los parámetros que mide ese ranking de que hace el Grupo del Banco Mundial, es el de protección de los derechos de los, de los, de los accionistas minoritarios, bueno, mira, como todos sabemos, pues, móvil net, eh, 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 desde, desde el comienzo, ha sido propiedad de la cante B, desde, no sé si, si nos remontamos a, a, a dos décadas hacia atrás, eh, durante los últimos días ha circulado el rumor de que hay una negociación para entregar a un privado la operación de móvil net, ahora, eh, cuando se nacionalizó, la, la mayoría accionaria de cante B, que cotizaba en bolsa, eh, quedaron muchos inversionistas, que eran accionistas minoritarios, que tenían sus ahorros, parte de sus ahorros, invertido en esas acciones, y esos señores pasaron a ser accionistas minoritarios en una empresa donde el Estado era el accionista mayoritario, bueno, lo que se comenta, y probablemente tú tienes mucha más información que yo de esto, es que el, 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 el Estado venezolano, en el pasado reciente, hizo un spin-off, ¿qué significa spin-off? separaron móvil net, que era una subsidiaria, de, 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 de cante B, y la, y la, y la separaron como un vehículo aparte, el cual, el rumor, el rumor, según el rumor, se estaría o vendiendo o negociando algún tipo de alianza público-privada, bueno, el hecho es que, si Venezuela, si las autoridades que se llaman un mensaje al mundo de que aquí nos vamos a inseriar, y queremos que, que la gente nos mire como, como un país serio, en lo cual poner su dinero, oye, el, 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 quien, quien esté asesorando a los hacedores de política debería decirle, señores, si no tienen el dinero en efectivo para pagarle a los accionistas minoritarios de cante B, por haberle desprendido una parte de su empresa, es como que le hayan cortado un brazo a cante B, al separar a móvil net, bueno, entonces, hagan una valoración, eh, hecha por alguien respetado, o alguien conocido, y, páguenle con acciones de la nueva entidad que sea dueña de móvil net, a estos accionistas minoritarios, y, y te puse un ejemplo, que es muy grande, y que, y, y, y donde el Estado venezolano pudiera mandar un mensaje muy fuerte, eh, pero, esta situación de irrespeto a los accionistas minoritarios, se, 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 se repite constantemente en Venezuela, en el sector privado, entonces, eh, te pongo este ejemplo, porque si bien aquí hace falta hacer ajustes, eh, eh, en las regulaciones, en las leyes, eh, también, también debemos decir que no solo hace falta una, una, la iniciativa no solo debe venir desde, 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 desde el sector oficial, también debe venir el sector privado, si queremos desarrollar los mercados de capitales, y yo soy creyente en, 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 que, en que es indispensable desarrollar los mercados de capitales, en nosotros mismos, en el sector privado, tenemos que, también tomar la bandera de que hay que defender los intereses de los accionistas minoritarios, por ponerte un ejemplo. Y date cuenta que, cuando uno ve la perspectiva, no hay que cambiar nuevas leyes, simplemente lo que está allí que se cumpla, porque es lo que te va a dar certeza, ¿no? Aquí el problema que tú tienes es una sentencia que te puede salir del Tribunal Supremo, en sala constitucional, y a la semana siguiente otra, totalmente contraria, entonces, ese es el tema que tú lo vas a valorar, y recuerdo, cuando mencionabas la, el índice del doing business, yo soy colaborador en la, en la, en la, en otro índice que se llama World Justice Project, el de, el de, el del Rule of Law Index, y de verdad Venezuela termina de última siempre, o sea, nosotros nos mandan unos cuestionarios que tienen algo específico, imagínese que usted tiene un caso así, cómo sería la respuesta, si usted pudiera garantizar, y eso lo están haciendo en todas partes del mundo, varios profesionales, y eso después da un resultado y ya estamos de último lugar, o sea, realmente es muy grave. En el, en el artículo, tú mencionas algo que yo desconocía, que era, hay varias, Venezuela tiene más de cinco ciudades, con más de 500 mil personas, y eso sería una, una ventaja sobre muchos otros países de la región, me gustaría que ahondáramos un poquito sobre eso. Mira, Venezuela tiene una cantidad de ventajas, o sea, de fortalezas, y de potencialidades por encima de, 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 no solo, yo me atrevo a decir, y, 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 y asumo la consecuencia, que por encima de todos los mercados fronteras del mundo. De vuelta, mercados fronteras, todos los países africanos, algunos países latinoamericanos, los más pequeños, y algunos países de Asia. En cuanto a los mercados fronteras, me tengo que decir que tenemos más que todo, que todos ellos. En cuanto a los demás mercados emergentes, donde, bueno, ya ahí, este, tienes que, que, te estás comparando con gente como Brasil, México, Turquía, Polonia, Tailandia, etcétera. Yo creo que tenemos una cantidad de fortalezas y de potencialidades que los mismos venezolanos no estamos conscientes. Y que es importante que hagamos este, este esfuerzo, Roberto, en, en, en los distintos gremios nuestros, en, 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 en nuestros distintos espacios. Porque tenemos que resaltarlo y tenemos que pensar sobre ello, a ver cómo se le saca provecho. Y tú mencionas uno, tú mencionas uno que, 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 que es una ventaja para quien está en un negocio de, 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 bien sea de, de distribuir productos de consumo masivo o de prestar servicios, porque tienes a la población, al grueso de la población concentrado en pocos sitios. Entonces vamos a imaginar que tú eres un cablero, o sea, un proveedor de televisión por cable o de internet por cable. O sencillamente tú estás cayendo algún nuevo producto comestible. Y no es lo mismo llegar a un país donde una parte importante de la población está distribuida en muchas ciudades pequeñitas, de menos, de alrededor de 100 mil habitantes o menos, y pueblitos y caseríos. A conseguirte un país como Venezuela, donde no solo tienes que, que el 85% de la población es, es urbana, o sea, que ya está en ciudades, pero que además está concentrada en pocas ciudades grandes. Porque tú puedes tener el mismo porcentaje de población urbana, pero distribuido en muchísimas ciudades pequeñas, de 100 mil o 100 mil habitantes. Y en Venezuela, no porque lo hayamos planificado así, sencillamente porque así se dio la urbanización del territorio, pues existe esa ventaja. Absolutamente. Mira, tú trabajas en una firma que asesora este tipo de operaciones, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían, digamos, las inquietudes de las personas que acuden a los servicios por ustedes prestados? Te lo digo porque en el caso mío, que a lo mejor más que inversionistas, digamos, institucionales, grandes, son más pequeños. Y me ha tocado, digamos, referirles de esta realidad, no solamente venezolana, sino global, de, bueno, ya el COVID nos pone a repensar muchas cosas. O sea, hay, digamos, jurisdicciones en las cuales si vas a invertir en Venezuela, hay ventajas, por ejemplo, de países que tienen convenios para evitar la doble tributación, de protección de inversiones, etcétera. Digamos, para irme metiendo al agua, no tan, tan bruscamente, sino con ciertas, sabemos que las garantías absolutas no existen, pero sí con mayor previsión. ¿Qué te piden, digamos, estas personas que tú les das opiniones? Mira, bueno, yo quiero aclarar, Roberto, que nosotros no opinamos sobre asuntos que tengan que ver con derechos. Nosotros siempre le decimos a nuestros clientes cuando nos hacen la pregunta, por ejemplo, ¿qué jurisdicción conviene para establecer una empresa para invertir en Venezuela o invertir en otros países? Porque nosotros también asesoramos, algunos de nuestros clientes venezolanos los hemos asesorado haciendo adquisiciones de empresas en otros países, en la región andina, en el Caribe, Centroamérica, etcétera. Entonces, nuestro trabajo no es solo asesorar a nuestros clientes cuando están o vendiendo una empresa en Venezuela o queriendo comprar una empresa en Venezuela, pero también cuando están haciendo cosas hacia otros países. Pero cuando salen esas interrogantes que son importantísimas, ¿cuál es la jurisdicción correcta y eficiente por distintas razones para invertir en, por ejemplo, en República Dominicana o en Colombia o en Venezuela, nosotros inmediatamente le pedimos, ¿tú tienes abogados, tienes tu abogado de confianza en esta materia o quieres que te demos una lista de bufetes para que tú decidas o te entrevistes con ellos y decidas con quién quieres trabajar? Porque es muy delicado para un banquero de inversión ponerse a opinar de algo tan delicado y que necesita un conocimiento tan particular y sensible como el que tienen ustedes los abogados. Nosotros nos limitamos más bien, nosotros nos limitamos a la parte financiera y estratégica. Cuando digo estratégica, no estoy hablando del punto de vista gerencial. Me refiero más estratégica relacionado a qué tipo de empresa es la que te conviene comprar y en qué país. Porque muchas veces nos llegan clientes que están muy claros y dicen, mira, yo quiero buscar en República Dominicana. Hay gente que no está clara, hay gente que dice, mira, yo soy diferente. Y realmente muchos no tienen ni idea si les conviene irse hacia un país pequeño o un país grande. Entonces ahí uno, ahí es donde sí damos algún tipo de asesoría más estratégica. Dicenle, mira, no te conviene irte a un país tan grande. Por ejemplo, Colombia, donde vas a tener una aparición de mercado muy pequeña con esa misma cantidad de dinero que tú tienes disponible para hacer una adquisición en, por ejemplo, el sector de alimentos, causaría más impacto si entras a un país como tal otro, porque probablemente un país centroamericano, en la República Dominicana. Y ahí sí nos sentimos cómodos porque es algo que es lo que siempre hemos hecho. Y es algo donde las consideraciones, al fin de cuentas, terminan siendo económicas. Las podemos cuantificar muy fácil. El campo legal lo respetamos muchísimo y se lo confiamos solamente a abogados como ustedes. Mira, la realidad es que el mundo cada vez es más pequeño, ¿no? Y la realidad también es que luego de lo que estamos aquí pasando, es más, esto que tengamos tú y yo una conferencia, porque ahorita porque estamos los dos en Caracas casualmente, pero puede ser en todas partes, vemos que la gente está tratando de reestructurarse de mejor manera y buscar un lugar donde puedan estar. Y el tema de la seguridad jurídica y el tema de la protección de la inversión es esencial. Es esencial. Me gustaría, es imposible tener una bola de cristal. Es imposible decir, bueno, mira, en Venezuela, en los próximos 10 años, estamos arrancando, digamos, el segundo decenio del siglo XXI. ¿Cómo vamos a estar en el 2030? Es imposible, ¿no? Pero me gustaría que con esa apreciación de los mercados fronteras, mercados emergentes, la inversión que pudiera recibirse, ¿cómo pudiéramos percibir Venezuela? Yo, porque independientemente de las lecturas objetivas, yo soy un creyente del país, veo que hay muchas oportunidades que se abran, probablemente porque hay realidades que deben ser abordadas. Servicios públicos, servicios privados en general, hay tan deterioro que cualquier, digamos, inversión puede ser, digamos, absorbida directamente por el público y lo va a contratar. ¿Qué apreciación tienes tú? Mira, Roberto, el artículo, el artículo ese con el que comenzaste la conversación, el artículo que publiqué que se llama El renacer de la inversión exagerada en Venezuela, o renace la inversión exagerada en Venezuela, causó que varios amigos y varios colegas, etcétera, me llamasen para discutir el tema y me decían, Roigo, ¿tú por qué estás tan optimista? Y yo le dije, ¿quién le dijo a ustedes que yo estoy tan optimista? ¿Por qué ponen el tan? Entonces me dice, bueno, porque todo lo que dices acá, yo le dije, bueno, miren, ya va, lo que yo digo ahí son hechos. O sea, que ha habido un renacer de actividad, de transacciones, es un hecho. Que Venezuela tiene unas fortalezas y unas potencialidades, es un hecho. Ahora, que eso signifique que nosotros, que ya llegó la primavera y es irreversible y seguirán saliendo las flores de los árboles, yo no escribí eso. Y entonces, la próxima pregunta que siempre surge, bueno, ¿pero qué crees tú que va a pasar? Y creo que la respuesta, Roberto, es depende. Y depende de muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué un inversionista pone dinero en Venezuela? Es muy sencilla la respuesta. Es porque cree que el dinero que va a poner va a lograr conseguir un retorno lo suficientemente alto para justificar el riesgo que está tomando. El riesgo que está tomando en Venezuela es muy grande porque en vista de lo que ocurrió la década pasada, primordialmente con las nacionalizaciones, etcétera, hay una posibilidad de que quien puso el dinero pierda el activo si se lo llegasen a expropiar. Y entonces, la posibilidad de perder dinero es muy grande. Entonces, para justificar ese riesgo, necesita un retorno muy alto. Entonces, ¿por qué alguien se siente cómodo a partir de 2019 en poner dinero en Venezuela, cosas que no estaban dispuestos a hacer? 2018, 2017, 2015, podemos ir hasta el 2007. Bueno, porque hay información nueva que se genera de distintas fuentes que hace pensar que el futuro puede ser mejor que el presente. Y esa información, cada quien la lee de manera distinta. Pero no es mentira que algunos de esos inversionistas que han comprado decidieron y tomaron la decisión de destinar un dinero a un fondo para invertir en Venezuela durante el año 2019, comienzo del año 2019, pensando que en Venezuela iba a haber algún tipo de camino que llevara a algún tipo de resolución al conflicto político. Y el conflicto político está en el medio de las consideraciones de todos los inversionistas. Y no importa que sean de una región del mundo o que sean de otra. Todo el que mira a Venezuela, su principal preocupación es el conflicto político. Entonces, en la medida que sigan surgiendo que sigan surgiendo información, que a veces es pública y a veces no es pública, que haga personas que lleguen a acceso a la información pensar que se va a conseguir una solución política, y en el artículo hablo de una solución pacífica, democrática, a la complejidad política, eso es una extraordinaria noticia y eso va a hacer que más personas estén dispuestas a tomar ese riesgo de Venezuela porque lo van a considerar un riesgo menor. Entonces, cuando te dije que si esto puede seguir, que si esto es realmente una primavera, que es indetenible, depende. Depende de qué tanta información se vaya generando en los próximos meses o años que sugiera que aquí se va a llegar a algún tipo de solución política al problema que ha tenido este país durante varios años. Y eso representa, creo yo, Roberto, la limitante más importante. A mí me gusta poner un ejemplo férreo, un ejemplo de vía férrea, de tren. Y les digo, mira, si ustedes ven las vías por las que pasa un tranvía, no sé si todavía en Portocabello pasa un tren que hace par de décadas solía pasar por Portocabello, pero un tranvía en cualquier ciudad del mundo tiene unos rieles pequeños y la infraestructura por donde pasa el tranvía puede tener curvas, más o menos curvas, porque igual el tranvía va lento. En cambio, si tú vas a construir un tren de alta velocidad, como el AVE español, como el Flecha Roja italiano, como el TGB francés, o la Sela norteamericana, tú necesitas hacer una vía recta con unos rieles distintos, con unos soportes distintos para aguantar el peso y la velocidad con que viene el tren. Entonces, la infraestructura de Venezuela, no solo la física, sino también la institucional, que es la que tú estabas refiriendo hace un rato cuando hablabas del Estado de Derecho y de cuestiones de ese tipo, del marco para la inversión. En Venezuela, es como el riel que usa el tranvía. ¿Eso qué significa? Bueno, es un país donde el grueso de nuestro territorio no tiene electricidad garantizada las 24 horas del día. Entonces, ¿cómo tú puedes llevar adelante una recuperación económica donde el sector industrial, por ejemplo, que está operando entre 10 y 20 por ciento, la mayoría de las empresas que yo conozco, van a poder aumentar a 30, 40, 50, 60, 70 por ciento de capacidad si no hay electricidad? Porque algunos empresarios, que los empresarios venezolanos, yo creo que son los empresarios de los más valientes y creativos e inteligentes que tal vez haya en este planeta, han resuelto como mejor han podido y con parche, pero una planta eléctrica diésel es un parche, no es una solución para tú aumentar la capacidad industrial de manera importante. Entonces, eso es un ejemplo físico que te estoy dando, te puedo dar mucho más, de lo endeble, lo limitado que es el riel para que la locomotora de la economía venezolana se logre desplazar a alta velocidad. Otro es el marco jurídico, que es el que tú hablas. Y también tienes otro muy importante, que al final terminan todos conectados con el problema político, que es el de la deuda externa de Venezuela está en default. Esto es importantísimo, ya nos hemos olvidado ya. Venezuela, siendo un país petrolero, si bien yo creo que ya estamos viviendo la era postpetrolera, pero seguiremos siendo un país petrolero, necesitamos inversiones que no son de 10 o 20 millones de dólares, tampoco son de 100 millones de dólares, son de varios millardos de dólares. Y para que los bancos o los inversionistas de mercado capital que compran bonos estén dispuestos a financiar la recuperación del sector petrolero, de repente podemos con poco dinero llegar de 500 mil a un millón de barriles, a un millón algo de barriles, pero para poder volver a llegar a los 2 millones y ni hablar de llegar a los 3 millones, vamos a necesitar decenas de millardos de dólares invertidos en el sector petrolero. Y ese dinero no va a llegar hasta que no resolvamos el problema del default. Y el problema del default, y tú que eres abogado, debes saber esto muy bien, va a terminar, primero que probablemente va a ser la negociación más difícil en la historia, más difícil que la renegociación argentina, del default que hubo en el 2001-2002, y que la ucraniana y que la ecuatoriana, mucho más compleja va a ser la venezolana. Pero es que estos inversionistas, la gran mayoría no van a estar dispuestos a sentarse en la mesa hasta que en paralelo no haya la negociación con el Fondo Monetario del Banco Mundial. Porque el Fondo Monetario, vamos a hablar de los multilaterales, y hago mención a eso en el artículo, hablo de los multilaterales basado en Washington, que si bien el BID también está allá, pero aquí la, digamos, el rol protagónico del Fondo Monetario del Banco Mundial, ellos para poner dinero fresco en Venezuela, y Venezuela necesita mucho dinero fresco, hay estimaciones que dicen, mira, mínimo 40 mil millones de dólares, hay gente que dice que hasta 80 mil millones de dólares, y ese dinero es necesario para levantar una infraestructura que está en las condiciones en que estamos. Entonces, para recibir ese dinero, que es necesario para transformar esos rieles del tranvía en unos rieles de tren para que eventualmente pueda ir un tren a gran velocidad y la economía realmente crecer, va a necesitar que los accionistas mayoritarios del Fondo Monetario del Banco Mundial tengan la voluntad de decir, ok, vamos a sentarnos con Venezuela y vamos a negociar un acuerdo. Y ese acuerdo que se llegue con ellos, que va a liberar grandes cantidades de dinero, también es el que va a sentar las condiciones para la reestructuración de la deuda con los acreedores a los que les debemos dinero, porque a ellos le van a tener que aplicar lo que los argentinos llaman una quita, pero yo creo que en mejor castellano sería un descuento al valor nominal de esa deuda. Eso tiene que hacerse en coordinación con los multilaterales porque ellos son los que van a correr el modelo de sostenibilidad de la deuda, de la deuda externa de Venezuela. Entonces, ahí todo termina otra vez en un acuerdo político porque los accionistas mayoritarios del FMI van a decir, ok, ustedes los venezolanos lleguen a un acuerdo que tiene que ser lo suficientemente digerible o digestible para nosotros internamente, nosotros los Estados Unidos, nosotros los europeos, sea potable desde el punto de vista político, pero la política interna de ellos para ellos poder agarrar y decir, adelante Fondo Monetario, Banco Mundial, vayan adelante con Venezuela, negocien, firmen y desembolsen el dinero. Entonces, yo creo que ahí ya haciendo esta aclaración creo que englobo el optimismo y la viabilidad de que esto se va a deber un comienzo, que el renacer no sea solo en España hay un dicho que me causa mucha gracia, dicen que arranque de pura sangre andaluz y frenazo de burro manchego. Entonces, ahí veremos si este renacer es un caballo andaluz o es un burro manchego. Mira, en esa breve exposición que tuviste mencionas tantas cosas tan interesantes. Por supuesto, el elemento político está allí y por supuesto tenemos nuestra realidad venezolana que bien la conocemos quienes estamos aquí inmersos, pero es que en cualquier parte cuando tú vas a estudiar alguna jurisdicción lo que te vende cualquier estado digamos para ofrecerte los servicios de plataformas es estabilidad política. O sea, es un elemento que lo busca todo el mundo para tomar decisiones. Y hablas también de los empresarios y los industriales principalmente que digamos porque hay digamos negocios que son más complejos por la industrialización y lo que conlleva. No es simplemente poner a lo mejor un dinero a lo mejor la parte de tecnología las infraestructuras nuevas no son tan tan complejas como las que tienes que romper. Y recordaba una conversación que tuve con un gran amigo presidente con industria Dan Selys de cómo está siendo visto el sector industrial en Venezuela y va totalmente de la mano con lo que tú estás diciendo. O sea, la inventiva la capacidad de permanecer en Venezuela ha sido tal que yo no tengo dudas de que si hay señales que se puedan leer de estabilidad y de certeza será como tú dices también a lo mejor muy buenas las posiciones. Tendremos que esperar a ver cómo se se desenvuelven estos temas ahorita. Ya como como acercándonos a las ideas finales me gustaría tus consejos reflexiones a las personas que digamos tratan de obviar ver la situación venezolana cuando es una realidad es una realidad que necesitamos invertir es una realidad que se necesita el llamado de inversión extranjera es una realidad que operaciones estas se seguirán dando unas más públicas otras conversaciones más cerradas que le dices tú al ciudadano que nos ve que no necesariamente este está metido de cabeza en la parte de inversiones no conoce las instituciones no conoce como esto de cómo abordar esta realidad que estamos viviendo y no quería pasar por alto que podemos aprender de todo esto de la pandemia que estamos viendo como los estados están digamos relanzando sus actividades económicas Mira Roberto esa pregunta es es complicada porque están ocurriendo muchos cambios en el mundo muchas tendencias que los venezolanos por lo complejo que es nuestra vida lo complejo quien está en el mundo empresarial le dedican prácticamente las 24 24 por 7 a resolver los problemas de operar de gestionar sus empresas la persona que la mamá que cuida a su niño en su casa resolviendo los problemas del día a día que no son pocos en este país muchas veces no tenemos tiempo para levantar la cabeza y dedicarle tiempo a ver las grandes tendencias que están pasando en el mundo y algunas de ellas nos vienen como un tren ya que había hablado de tren hace poco a gran velocidad de frente hacia Venezuela y nos van a cambiar la vida a todos los venezolanos y yo te voy a poner un ejemplo de por qué es importantísimo que tratemos de dedicar tiempo a seguir las grandes tendencias sobre todo aquellas que van a afectar el mundo las energías pues como todos sabemos Venezuela hemos sido desde hace aproximadamente un siglo un país petrolero en el que llegamos al extremo hace no muchos años a que más del 95% de nuestras exportaciones nuestra capacidad de generar divisas venía de la exportación del petróleo todo eso estaría más o menos bien y digo más o menos bien porque no es recomendable desde ningún punto de vista depender en tan alto nivel de un solo commodity de algún solo bien que su precio oscile en el mercado porque ya no hay años en que te va a entrar mucho dinero y otros años en que te va a entrar menos y eso te va a estar causando uno estira y encoge constante en la en la actividad económica que no son convenientes pero el problema estructural serio es que el la concientización en el mundo hacia la hacia el calentamiento global hacia la destrucción del planeta gracias a Dios lo digo yo como alguien que le da mucha importancia a los temas medioambientales ha agarrado una velocidad que afortunadamente ha agarrado una velocidad impresionante y que algunos dicen que es una bola de nieve una bola de nieve algunos dicen mira la reunión de Davos Suiza de enero 2020 dos meses antes que el mundo nos trancara una pandemia en esa reunión hubo exposiciones muy importantes de algunos de los ejecutivos más importantes del mundo y también de políticos en cuanto a este tema hubo una carta que fue muy polémica o muy polémica no que se leyó mucho y fue muy trascendental en el mundo empresarial en el mundo financiero que la firmó Larry Fink Larry Fink es el fundador y presidente de BlackRock que es el asset manager el administrador de activos más grande del mundo entonces cuando él que representa la institución más grande en el mundo que compra bonos y compra acciones de empresas se está mandando un mensaje muy fuerte hacia otro tipo de inversionistas que luego de su carta empezaron a decir lo mismo nosotros ya vamos a cambiar nuestra política de comprar bonos o acciones de empresas petroleras y no solo fueron inversionistas institucionales que compran bonos y compran acciones sino que también aparecieron otro tipo de inversionistas que son muy importantes por ejemplo en Estados Unidos lo que llaman los endowments que son los fondos de ahorro en las universidades suman cientos de millares de dólares en capital que va destinado a comprar acciones y comprar bonos el más grande de todos es la universidad de Harvard la universidad de Harvard dio el primer paso y dijo mira a partir de ahora vamos a ir poco a poco vendiendo todas las acciones que tenemos en empresas petroleras y en algunos otros sectores contaminantes como negocio de carbón etcétera y ni siquiera vamos a comprar bonos de empresas que tengan un impacto en la en el planeta un impacto negativo después fue el sistema de universidades del estado de California que es un sistema muy grande con un endowment muy grande y eso también causó otro efecto dominó en otro tipo de inversionista los bancos ya desde hace un tiempo los bancos europeos venían cada vez se les hacía más difícil que aprobasen préstamos para la industria petrolera ahora bancos americanos también han dado ese paso quedan un poco más atrás en el negocio petrolero yo invito a todos los amigos que nos estén mirando a que busquen las declaraciones de los todo ocurrió en 2020 por eso que dice que fue una bola de nieve que comenzó en enero 2020 hacia acá las declaraciones dadas por los CEOs por los presidentes ejecutivos de empresas las grandes europeas petroleras la Shell British Petroleum la BP Total la francesa creo que Repsol también dio una declaración similar y en estas declaraciones lo que dicen es algunos se pusieron de meta el 2030 otros el 2040 como fecha límite en la cual iban a llegar a ser carbón neutral o inclusive carbón positivo y lo y algunas de ellas llegaron a decir que a partir de este momento no invierten un dólar más en nuevos negocios petroleros otras dijeron no inviertimos un dólar más en negocios petroleros fuera de los países en que ya estamos y ya han cambiado la manera en que venden sus compañías las venden me refiero desde el punto de vista de relaciones públicas ya no se venden con empresas petroleras se presentan ante el mundo como empresas de energía y las nuevas inversiones de ellos van a ser energías renovables solar eólica etcétera entonces nosotros no conseguimos con un gran un gran reservorio unos grandes yacimientos de un mineral que tiene la vida contada pero lo más difícil y lo más preocupante para para los 30 o la cantidad de venezolanos que seamos es que para poder levantar la producción vamos a necesitar grandes cantidades de dinero y si no hay quien nos quiera prestar ese dinero tenemos un enorme problema por eso es que yo di hace un rato en otra pregunta que me hiciste que creo que la venezuela petrolera ya llegó la venezuela post petrolera ya comenzó muchos no nos hemos dado cuenta ojalá todos los líderes de este país y no me refiero a los líderes políticos me refiero a los líderes académicos los líderes empresariales los líderes en los distintos espacios empecemos a comunicar esta esta situación o esta esta nueva realidad a todos debemos enseñarlo a los niños en el colegio porque la venezuela que urge que todos empecemos a construir no puede ser similar a la que nosotros crecimos la que tú y yo Roberto crecimos nosotros tenemos que remangarnos las mangas como han hecho tantos países emergentes y y buscar qué se puede producir que sea exportable sean sea en el mar sea en en nuestros campos sea este tecnología que por qué no hay casos bastante exitosos de de empresas venezolanas la gente pasa que aquí en Venezuela uno no se entera pero hace poco en Chile estaban celebrando que una empresa tecnológica chilena ganó un premio como los Oscars de tecnología y esa empresa la fundaron venezolanos aquí se mudaron a Chile y son todos venezolanos los que la fundaron entonces este la la capacidad del venezolano yo creo que es infinita y en el artículo hablo entre otras cosas de la de una fortaleza que no estamos conscientes los venezolanos que es que tenemos un nivel de como como politanidad mucho más alta que que yo diría que todos los países frontera y también me atrevo a decir por más de meterme en problemas con amigos míos latinoamericanos que los demás países latinoamericanos y las razones son históricas nosotros Dios nos puso enfrente bueno Dios no nos puso Dios y luego la geopolítica hace 300 400 años 400 años nos puso enfrente a lo que era la potencia más liberal del mundo que era que eran los países bajos cuando los países bajos toman arubo y curasado desde los 1700 o sea al siglo XVIII nos empiezan a llegar a nosotros por contrabando muchos productos pero entre sus ideas las ideas liberales llegaron acá antes que llegara que llegaron al virreinato de Río La Plata antes que llegaran a Buenos Aires antes que llegaran a la ciudad de México que llegaran a Lima a Bogotá a los virreinatos importantes nosotros no eran muy importantes en ese momento pero teníamos a menos de un día de navegación las ideas y la potencia más avanzada del momento que era Holanda la gente se le olvida la gente cree que era Gran Bretaña que ese momento no en ese momento era Holanda AMSER era la capital financiera del mundo a nosotros nos llegaban esas ideas antes que a los demás es un punto de partida pero es que después ocurrieron muchos fenómenos históricos que nos permitieron dar un salto en cuanto a como politanidad sobre los demás países y tú bien sabes que en el artículo cito el mundo petrolero el mundo petrolero sorprendió hace casi un siglo a una Venezuela con una población muy chiquita sabemos el impacto de transculturización que nos trajo la inmigración que vino de Europa pero también vino gente a Estados Unidos a operar acá los negocios y nos cambió la vía el béisbol que es nuestro principal pasatiempo llegó de la explotación petrolera pero luego cuando empieza a entrar dinero empiezan a llegar millones de personas de Europa y la gente solo se limita a mencionar Italia, España y Portugal pero llegaron de Alemania llegaron de Siria del Líbano de muchas otras partes de Europa y también del resto de América Latina eso cuando lo mides como porcentaje de la población que existía en Venezuela al momento que empieza a llegar la inmigración representa la inmigración como término porcentual la inmigración más importante que ha habido en el continente y eso crea una coctelera de ideas de culturas de tradiciones que no ha habido en el continente y eso nos hace ser como somos de abierto y receptivo mira lo que le está ocurriendo tristemente a nuestros hermanos venezolanos en otros países es muy triste lo que estamos viendo a nosotros nos produce shock y dolor entre otras razones porque no es nuestra naturaleza ser así nuestra naturaleza es ser de brazos abiertos pero aquí lo importante es que la mentalidad del venezolano es abierta el boom petrolero entre otras cosas permitió que existiese un funda de Ayacucho inclusive Cadivi que Cadivi era un subsidio cambiario y conozco miles o sea conozco muchas personas pero sé que las estadísticas son miles que se pudieron beneficiar y estudiar en cierta parte del mundo gracias a eso el venezolano se acostumbró a viajar por el mundo y y y el resultado final es que somos abiertos a adoptar tecnología a adoptar ideas de una manera que no lo son que no suelen ser la gente en este continente yo recuerdo una de las una transacción que trabajé hace hace que hace ya 20 años más o menos y puedo decir nombre porque ya ya ahí no hay confidencialidad que me limite en esa época yo trabajaba en Nueva York con JP Morgan y era un financiamiento que íbamos a hacer para en esa época se llamaba Telcelbel South la empresa que hoy en día fue comprada y hoy en día Movistar y cuando vinimos a hacer la diligencia de vida acá los banqueros vinimos nosotros y un banco alemán que junto a nosotros íbamos a liderar el financiamiento nos explicó la gente de 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 Bel South que para ellos su laboratorio y su ejemplo era la operación de Venezuela ellos también tenían una operación en Argentina una operación en Nicaragua en Panamá y no recuerdo qué otro país pero dice mira las cosas las probamos primero en Venezuela porque los venezolanos son los que adoptan la tecnología de una manera que no te la adaptan ni el argentino ni los centroamericanos ni nadie más y aquí te pongo una anécdota pero he escuchado durante 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 años varios cuentos similares de cuán cuán distintos somos en nuestra amplitud para para adoptar ideas y para acoplarnos con tendencia en el mundo entonces eso es una fortaleza que tenemos pero tenemos que ponerla a trabajar porque el tren nos viene de frente Roberto mira no tienes idea de la cantidad de cosas que pasaban por mi mente mientras hablaba y una de ellas es cada uno de esos temas puede abrirse para hablarlo larguísimo la ventaja que tenemos YouTube entonces nos podemos extender un poquito más pensábamos que íbamos a hablar media hora y miren lo que tenemos hablando cómo hacemos o cómo hacen las personas que quieran contactarte que quieran seguir tus artículos tu columna los monstruos son inversionistas cómo te localizan cómo siguen tu trabajo mira me pueden me pueden ubicar por LinkedIn que digamos es la la red social más más utilizada en en el mundo financiero en el mundo corporativo si quisieran un correo electrónico pues el correo corporativo es r naranjo arroba v ip guión capital punto com repito r naranjo arroba v de Venezuela y de inversión p de partners guión capital punto com perfecto bueno Rodrigo estamos en contacto de verdad que muy complacido de poder hablar contigo y esperemos que esta sea la primera de muchas otras que podamos analizar la evolución de este renacer bueno ojalá sea sea un renacer que sea una primavera y sin duda vamos a seguir conversando bastante Roberto seguro cuídate saludos hasta luego hasta luego